Tengo pronto que ponerme a laburar Necesito un auto, hay que tenerle fe Para ir en primera línea a trabajar Creo que lo que necesito es un Chevrolet, aguante Chevrolet Piden Quiñones, dame un poco de luz Piden Quiñones por el peor Chevrolet 400 Todo podrido, fundido, sin papeles, tapizado en mal estado Que tiene los gitanos de la vuelta de mi casa Y en el bolso hay duquesa, nada más Entonces gitanos pies más y voy donde la vi La Freeline 1947 Si lo voy yo no puedo comprar Vieja Freeline Obvícita Tu vieja vino el corazón Me pasa Vieja Freeline Yo la veré A tomar la pena en el camino hasta el final Dos 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 si yo sé que me va a llevar, menos mal que el freno de mano anda bien, pues el otro no anda desde hace un tiempo atrás, me paró la policía yendo al sur, para todos los hinchas del Ford, que acá hay unos cuantos, les tengo que decir que a mí me gustan todos los Ford, a mí me gustan todos los Ford, menos uno, ¿cuál será? el otro día, tuve un té party en mi casa, y vengo a unos amigos, entonces fui a la panadería, a comprar un poco de masas finas, entonces le digo que tal y como le da, para un poco, bestia peluda, para, para, bueno, voy a llevar un par de kilos de masas finas, no, solamente tengo medio kilo de masas finas, y bueno, ¿tiene alguna otra cosa para completar? si, ahí tengo la torta, el Falcon estacionado en la puerta me paró la policía yendo al sur, en el puente de Montpés a revisar, y cuando vio nuestros estados a la luz voy a hacer que no te vi, nene, me dijo el oficial hey vieja flip line original tu viejo y no, el corazón me va a llevar vieja flip line 47, yo te veré acompañarme en el camino hasta el final ese video y sí 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 me sí todo sí puede